Bueno y vamos a la segunda entrevista de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña el alcalde de Río Bamba, Jomi Nueza, para hablar justamente de la activación del COE provincial en Río Bamba debido a las fuertes lluvias que se produjeron el fin de semana. Buen día alcalde, le saluda Valeria Gómez. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo cordial desde la ciudad de Río Bamba. Gracias por este espacio para poder comentar. Gracias a usted, alcalde. Bueno, como mencionaba, el fin de semana se produjeron estas intensas lluvias que provocaron realmente una crítica situación en varias ciudades del país, entre ellas la provincia de Chimborazo, específicamente los cantones de Chambo, Penipe, Río Bamba y Guanamote. ¿Cuál es la actual situación de la provincia, alcalde? Bueno, a ver, debo comentar particularmente de estos cuatro cantones. Tenemos en Guanamote problemas sobre todo en las vías, en Penipe y Chambos son los más afectados porque le afectan directamente a sectores, a comunidades que se encuentran incomunicadas. Hay varias edificaciones que se han colapsado porque han sido retomadas los cauces de los ríos antiguos y finalmente están ya incomunicadas este rato y algunas ya sin posibilidad de utilización. En el cantón Río Bamba particularmente tenemos problemas en el área rural. Hay una zona montañosa, hay dos zonas montañosas de la ciudad. La una se llama Púngala, donde tenemos complicaciones. El sector de Alao, donde hay varias comunidades que están aisladas. Hay destrucción total de la vía en tres puntos, sobre todo en el sector de las quebradas, que es por donde bajó bastante el agua. Tenemos algunos puentes que están a punto de, tienen la posibilidad de colapsar. Y eso, en el sector de Quimia tenemos problemas también de, sobre todo en la parte donde cruzan las carreteras, las quebradas. En la ciudad de Río Bamba, a partir de una declaratoria de emergencia por el fenómeno del niño, hicimos la limpieza de quebradas en su momento, cerca de 20 kilómetros de nueve quebradas. Y esto ha permitido, ha hecho que en estas lluvias no tengamos inundaciones que eran recurrentes en la ciudad cada año. Esto es una cosa bastante buena, el haber hecho con tiempo las medidas preventivas. Alcalde, ¿tenemos cifras tal vez de las familias que han resultado afectadas debido a estas lluvias? Bueno, tenemos 27 comunidades en el sector de Pungalá, 4 comunidades en el sector de Quimia, que son en Río Bamba y es lo que yo manejo directamente, que se han sido afectadas. Entiendo que el COE provincial ha sido... Que están sobre todos... Siga, disculpe. Sí, que son estas 27 comunidades, claro, son las que ahora se encuentran parcialmente, algunas totalmente y otras parcialmente incomunicadas. Hemos entregado varios... Estamos en el proceso de ingresar con maquinaria y de entregar kits de ayuda para... Particularmente para el cantón Río Bamba. Tanto Chambo como Penipe requieren agua potable y eso es lo que se ha conformado. En el COE provincial se definió la actuación de la brigada Galápagos, digamos del ejército y de la policía, para la entrega de... Para que estén efectivos cuidando la seguridad en los lugares donde no hay agua y no hay luz. Tenemos la afectación, este rato no está funcionando. La central hidroeléctrica Alao, que es una central provincial y eso nos complica en la provisión de luz en el área rural. Alcalde, entiendo que el COE provincial se ha activado debido a todo lo que ha ocurrido. ¿Cuáles son las medidas a corto plazo que en este momento ya deben ejecutar para ayudar a estas comunas que se vieron afectadas, como usted menciona? Primero, el traslado de las maquinarias del Consejo Provincial a los sectores de Pungalá, de Quimia, de Chambo y de Penipe. Segundo, la suspensión de actividades educativas en estas parroquias, tanto en los cantones, en todo el cantón Penipe, en todo el cantón Chambo, y en las dos parroquias Pungalá y Quimia del cantón Brebamba. Tercero, se ha pedido una evaluación del Ministerio de Salud, de los diferentes dispensarios médicos en estas parroquias. Tercero, se ha pedido también la delegación de competencias para que el municipio pueda trabajar en las vías. Cuarto, estamos haciendo un levantamiento de toda la infraestructura vial, sobre todo que tiene problemas en miras a hacer una declaratoria de emergencia y poder hacer contrataciones urgentes en este sentido. Alcalde, hablando específicamente de una vía, justamente en la vía Robamba-Guaranda no se presenció la caída de nieve. ¿Cuál es la actual situación de esta carretera? Porque entiendo que la circulación de vehículos se había frenado debido a la nieve. Bueno, la información que yo tengo es sobre el sector de las lluvias en el área de Pungalá y de Quimia. Sin embargo, sí, la carretera que va por Río Robamba-Guaranda está en bésimas condiciones, pero esto ya es desde antes por falta de mantenimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas, que sí, está lleno de huecos y por lo tanto con la nieve adicional es intransitable. En el municipio, bueno, todos los GATS están en constante comunicación con el gobierno como tal, con el Ministerio de Obras Públicas y de Energía, sobre todo mencionando que había dicho que una hidroeléctrica no estaba funcionando, por tanto los cortes de luz están ocurriendo en estos cantones. Está trabajando, la empresa eléctrica de Río Robamba es la que se encarga de esta hidroeléctrica, por lo tanto es un trabajo interno de la empresa eléctrica de Río Robamba, con el Ministerio de Obras Públicas a través de la gobernación, en la provincia de Chimborazos a través de la gobernación, que hacemos la articulación con el Ministerio de Obras Públicas, quien también estuvo presente en el COE provincial. Ahora, alcalde, y finalmente ya para culminar con esta entrevista, el municipio de Río Robamba como tal está brindando asistencia a estos otros cantones que se han visto lamentablemente más afectados en las comunas. En la medida en la que nos van solicitando la ayuda, tenemos un cuerpo de bomberos bastante bien equipado y ese cuerpo de bomberos está a disposición de los diferentes cantones, particularmente la provisión de agua potable con tanqueros, lo estamos haciendo para el Cantón Penibe y para el Cantón Chambo. Tenemos también activados algunos albergues. Si bien es cierto que el tema de la prevención es un poco difícil de hablar, casi imposible, porque ya influye factores externos, que son las precipitaciones, pero tal vez se está organizando, fortaleciendo los sistemas de auxilio o de atención médica para este tipo de casos. A ver, el Cantón Río Robamba ha trabajado bastante en el tema de prevención y de resiliencia y adaptación al cambio climático. Es uno de los ejes fundamentales de desarrollo. Como le decía al inicio, hay una quebrada que se llama Conduana y otra quebrada que se llama Las Abras, que fueron intervenidas en los primeros meses del 2024 y los últimos del 2023, en los cuales se recuperó una quebrada que estaba completamente tapada y esto ha permitido que este sector norte de la ciudad no tenga inundaciones que durante 20 años las había tenido. En ese mismo sentido, hemos trabajado en nueve quebradas más en las cuales les hemos abierto los cauces y la apertura de estos cauces ha hecho que en estos lugares no existan esos problemas. Ya Pungalá y Quimiac son zonas muy montañosas y con bastantísima precipitación de agua que se aumentó el día de hoy y ahí sí era difícil de prever un evento tan fuerte como el que se ha dado. De todas maneras, nosotros tenemos activados desde antes ya albergues para en caso de que existan desplazados, tenemos un espacio para 20 personas que puede aumentarse hasta 60 personas, tenemos un cuerpo de bomberos que está totalmente equipado y listo para poder accionar no solo en el cantón sino en la provincia. Así es que los sistemas de la Secretaría Cantonal de Riesgos está activada, el COE Cantonal, también vamos a tener mañana una reunión, es decir que Rebamba institucionalmente está equipada para poder reaccionar ante estas emergencias. Listo, alcalde, muchísimas gracias por esta entrevista, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Encantado de la vida, gracias a ustedes. Un buen día. Buen día. Estuvimos con el alcalde de Río Bamba, Yomi Nuesa, justamente para conocer sobre lo que ocurrió el fin de semana en los cantones de Chambo, Penipe, Río Bamba y Guamote respecto a las intensas lluvias que se registraron el fin de semana.